Muy buenos días, estimada concurrencia. Le invito a ponerse de pie para recibir la procesión académica y así dar inicio a esta ceremonia de graduación. ¡Gracias por ver el video! 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 Que vive en tu escudo, para Dios que protege su suelo. Ojalá que remonte su vuelo, más que el condo y el águila real. Ojalá que remonte su vuelo, más que el condo y el águila real. Y en sus alas levante hasta el cielo, oa de mal a tu nombre inmortal. Pueden sentarse. El doctor Félix Javier Serrano Urzúa, rector de la Universidad Mesoamericana, dirigirá a la estimada concurrencia unas palabras alusivas a la ocasión. Señor vicerrector de la Universidad Mesoamericana, licenciado Jorge Rubén Calderón. Señora secretaria general de la Universidad Mesoamericana, licenciada Blanca Nelly de Schoenberg. Señora decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la Universidad Mesoamericana, licenciada Ana Cristina Estrada. Señor decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, de la Universidad Mesoamericana, licenciado Luis Roberto Villalobos Quesada. Señores graduandos, graduandas, técnica en Ciencias de la Comunicación Social, licenciadas en Ciencias de la Comunicación Social, licenciados y licenciadas en Ciencias de la Comunicación Social, con especialización en producción en radio y televisión. Licenciadas en publicidad, licenciados y licenciadas en publicidad, con especialidad en diseño gráfico. Señores padres de familia, esposos, familiares y amigos de los graduandos. Señores catedráticos y catedráticas, invitados especiales y amigos. Ante todo, mi felicitación a ustedes, graduandos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mesoamericana. Felicitaciones que hago extensivas a sus padres y a sus esposos o esposas en algunos casos. Sus esfuerzos se han visto coronados con el éxito y la Universidad Mesoamericana se complace porque sus estudiantes alcancen las metas académicas. Que las que hoy logran, les lancen a otras nuevas. La sociedad en que les toca vivir es cada día más exigente y competitiva en el mundo laboral y profesional. La Universidad Mesoamericana tiene una filosofía humanista. Defiende los valores de la persona humana, de toda persona humana, abierta, interrelacionada y solidaria con las demás personas. La persona tiene un valor absoluto e inalienable y no se ha de supeditar a ningún otro bien, sea económico, social, político o de cualquier índole. La persona con su racionalidad, libertad, conciencia y voluntad es artífice de su propio destino y lo construye con su esfuerzo en compañía de otras personas y buscando el bien de todos. El desarrollo humano tan anhelado hoy no lo vamos a construir de forma mágica o esperando un golpe de suerte. Es fruto del trabajo, de la dedicación de muchas personas que de manera intencionada se proponen la superación propia y el bien común. La Universidad hace votos para que los principios de su ideario les acompañen en su tarea profesional, que es siempre tarea humana y requiere comportamientos éticos. Me voy a permitir sugerirles algunos puntos de referencia mirando hacia el presente social y cultural. Primero, el profesional se hace constantemente. La preparación obtenida durante los años de formación universitaria consiste en capacitar a las personas para que sean capaces de desarrollarse luego por sí mismas. En la actualidad se habla mucho de formación continua y formación permanente. Esa ha de ser su tarea durante toda la vida para poder responder a las nuevas situaciones que constantemente se les plantearán. No se contenten con lo que han recibido ya en el mismo momento en que salen están siendo superados por nuevos conocimientos y técnicos y técnicas. Segundo, el profesional se ha de mantener en una constante apertura con la sociedad y culturas cambiantes. Con esto les estoy invitando a que presten suma atención a los cambios sociales y culturales. Sean personas que sepan comprender a las nuevas generaciones. No miren al pasado con nostalgia, como la época dorada. Que cada día y tiempo para ustedes sea el mejor. Apertura al futuro es una de las características de todo buen profesional que desea caminar con la historia. Tercero, el profesional actual ha de asumir los cambios tecnológicos que se vayan implementando. Este aspecto es particularmente importante e imprescindible para ustedes, graduandos y graduandas en Ciencias de la Comunicación Social. Su trabajo requiere estar al día con las nuevas tecnologías y símbolos que la sociedad va creando. El futuro en este campo es impredecible y de alcances insospechados. La tecnología, bien utilizada, proporciona innumerables beneficios a las personas y debemos utilizarla y contar con ella en nuestro trabajo profesional. Seamos pioneros de innovaciones tecnológicas. No caminemos a regañadientes y a la fuerza. Cuarto, un valor sumamente apreciado en la sociedad actual es el trabajo en equipo. La capacidad de relacionarse y compartir con las personas que elaboran a nuestro lado. Los trabajos son cada día más complejos y exigen con mucha frecuencia cadenas de personas para realizarlos. Esto implica comunicación en la producción y en la gestión. Las empresas hoy día descartan a personas, por muy inteligentes y capaces que sean, si no tienen esta cualidad que les permita trabajar cooperativamente. Quinto, profesionales con ética. Cada vez se alzan más voces contra las instituciones académicas por no haber formado a sus estudiantes en valores, en principios éticos. Conocemos personas de éxito profesional que desdicen, sin embargo, por sus actuaciones inmorales. La vida personal y profesional se ha de regir por valores éticos. Estos no han de quedar relegados a la esfera de lo privado, de la familia, sino que han de impregnar todas las actuaciones humanas y profesionales. Que sus metas en la vida sean muy altas, las mayores, pero siempre logradas con rectitud y honestidad, sin claudicar a sus valores morales. La formación que han recibido les obliga, además, a realizar una función social, especialmente en una sociedad como la nuestra, en la que ustedes pertenecen a una minoría privilegiada, al 5 por 1.000 de toda la población, por haber culminado estudios universitarios. Les reitero la felicitación por su graduación universitaria y lo hago en nombre de la Universidad Mesoamericana y de los decanos y secretaria de sus respectivas carreras, aquí presentes, que les entregarán sus títulos. Que el Señor bendiga sus esfuerzos y guíe sus pasos. Muchas gracias. Gracias, señor rector. El decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social, licenciado Luis Roberto Villalobos Quesada, hará entrega de los títulos de técnico y licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, con Especialización de Producción en Radio y Televisión, licenciatura en Publicidad y licenciatura en Publicidad con Especialidad en Diseño Gráfico. De acuerdo al protocolo de la universidad, le rogamos abstenerse de aplaudir a cada graduando. Brindaremos los aplausos a todos al finalizar la entrega de los títulos. Los títulos dicen así. La Universidad Mesoamericana, de conformidad con las leyes de Guatemala y con los estatutos de esta universidad, otorga el título de Técnica en Ciencias de la Comunicación Social, a Laura Suseli Ortiz Valdés, por haber cumplido con todos los requisitos de su plan de estudios, Guatemala de la Asunción, a los 27 días del mes de junio del año 2013. Lo firman el señor rector, el señor decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social y la Secretaría General de la Universidad. Técnico en Ciencias de la Comunicación Social, Laura Suseli Ortiz Valdés. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social. Andrea Gabriela Álvarez Córdoba. Teresa de Jesús Cabrera. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, con especialización de producción en radio y televisión. Iris Andrea Betancourt Caseros. Luisa María Godínez Alvarado. Ricardo Arturo Rivera García. licenciatura en publicidad Claudia Lucía Dardón Posadas de Monroy Gabriela Lucía Hernández Melini Licenciatura en publicidad con especialidad en diseño gráfico Lester Alberto Hernández Tello Ana Gabriela Reyes Palma Carla Yesenia Rodríguez Gabriela María Samayoa Moreno Jennifer Rebeca Tello Vega Gracias señor decano En este momento ruego a la técnica licenciados y licenciadas ponerse de pie Licenciados y licenciadas pueden colocarse los bonetes Felicitaciones señoras y señores graduados Un merecido aplauso Merecido aplauso a este grupo de profesionales que han coronado con éxito una etapa de estudios universitarios Pueden sentarse La licenciada Andrea Gabriela Álvarez Córdoba ofrecerá unas palabras en nombre de los graduados Señor rector Señor rector Dr. Félix Javier Serrano Urzúa Secretaria General Licenciada Blancanelli Galindo de Schoenbeck Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social Licenciado Luis Roberto Villalobos Quesada Señores miembros del consejo directivo Señores catedráticos que nos acompañan en este día tan importante Graduandos, padres de familia, invitados especiales Hoy un capítulo del libro de nuestra vida culmina Un capítulo lleno de renglones en los que quedaron plasmadas Todas aquellas experiencias que vivimos dentro de nuestra alma mater Sin duda alguna, aunque todos en este momento estamos disfrutando del gran desenlace Cada una de nuestras historias se desarrolló en escenas diferentes Muchos, tal vez llenamos varias hojas con las buenas amistades que dentro de la universidad marcaron nuestras vidas Amigos que de tanto compartir proyectos, desvelos y desafíos llegaron a convertirse en más que hermanos Otras páginas narran aquellos momentos en los que sentíamos que el camino para llegar a la cima era demasiado escabroso Días en los que creíamos que el esfuerzo dado no era suficiente para llegar al momento en el que hoy nos encontramos Pero sentados en la fila principal del auditorio Vestidos con las togas que son símbolo de esfuerzo y dedicación Rodeados de las personas que más amamos Hoy podemos decir que hemos alcanzado aquello que tanto soñamos Nuestra universidad que nos albergó por tantos años Es un vivo ejemplo de lo que afirmaba Don Bosco Al decir que la educación depende de la formación del corazón Ya que detrás de las paredes que retenían todas nuestras inquietudes como estudiantes Encontramos a docentes con tal calidad humana Que no les importaba únicamente el contenido de la cátedra Sino formar también nuestro corazón con sólidos valores, creencias, principios que caracterizan a la universidad mesoamericana Sentir el calor humano al recibir un apretón de manos, un saludo o una motivación por parte de nuestros mentores Son sin duda frases que quedaron resaltadas en los párrafos del guión de nuestra existencia A ustedes que marcaron el antes y el después de nuestra vida profesional Gracias por poner en práctica lo que afirmó Jean Piaget Que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas Y no simplemente repetir lo que otras generaciones ya han hecho Los salones de clase fueron testigos de horas de entrega y esfuerzo Horas en las que muchas veces tuvimos que sacrificar familia, amigos y en algunos casos hasta cónyuges e hijos Sacrificar a personas con las que sin su apoyo hubiera sido imposible lograr este éxito Hoy damos vuelta a la página Para escribir los nuevos renglones de nuestra obra llenos de oportunidades y retos Hoy, estimados colegas, después de tantas noches de desvelo Podemos dormir satisfechos Soñando con transformar Guatemala a través de nuestra profesión Muchas gracias Gracias licenciada Álvarez Córdoba El licenciado Luis Roberto Villalobos Quesada, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social Ofrecerá un mensaje a los graduados Buenos días, señor rector Doctor Félix Javier Serrano Urzúa Señor vicerrector Licenciado Jorge Rubén Calderón González Secretaria General Licenciada Blancanelli Galindo de Schoenbeck Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Licenciada Ana Cristina Estrada Quintero Señores catedráticos que nos acompañan Graduados Padres de familia Invitados especiales Señoras y señores Con el avance de la tecnología los medios de comunicación desaparecerán Esas palabras dijeron en algún momento los analistas Qué equivocados estaban El tiempo ha pasado y esos avances cada día más acelerados Han aumentado con crece la influencia de los medios a nivel mundial La comunicación ahora se ha convertido en una especialidad Solo basta con observar los organigramas de las empresas de hace una década Con los de ahora para ver la diferencia El área de comunicación estaba relegada a un último espacio Y en el peor de los casos Y en el peor de los casos ni siquiera existía dentro del panorama de organización de una institución estatal o de una compañía comercial Todo estaba condenado en una pequeña oficina en la esquina oscura del edificio Y la persona encargada tenía como tarea Atender a las visitas o bien hacer magia para que los periodistas no aparecieran en los pasillos con sus cámaras fotográficas y de vídeo Hoy todo es diferente Pasó el tiempo de jugar a las escondidillas La globalización contribuyó a ver el mundo desde otra perspectiva Las empresas, las dependencias del Estado, las organizaciones no gubernamentales En fin, cualquier entidad ya no puede estar en una burbuja y ajenas a lo que sucede a su alrededor Mejor dicho, ya no deben permanecer aislados Pues el mundo quiere saber de nosotros Qué hacemos y sobre todo Cómo contribuimos al desarrollo económico y social de nuestra gente De nuestro país Ahora, esto se está logrando gracias al poder de la información Gracias al estatus que tiene hoy en día un comunicador social Un publicista Un productor de radio y televisión O un diseñador gráfico A quienes se les asigna la gran responsabilidad De ejecutar planes y estrategias que cumplan con el objetivo de establecer y mantener Un camino de doble vía entre la organización y el público receptor Esta mañana, nuestros graduandos recibirán algo más que un título O mejor dicho, ya recibieron algo más que un título Para enmarcar y colgar en la pared Reciben un reconocimiento a su esfuerzo A sus desvelos Y a cada fin de semana Que le dedicaron a sus tareas Ser licenciado en cada una de estas áreas de la comunicación Es una responsabilidad muy grande Pues estas son profesiones integrales En las que van incluidas varias ramas Del saber y la educación No se trata nada más de escribir una noticia De tomar una fotografía O de agregar música a una grabación de vídeo Deben tener en cuenta Que un comunicador es un profesional A quien se les consultará cualquier duda De cualquier tema Y por eso es importante Alimentarse de lo que ocurre Día tras día En nuestro entorno Por esta razón El diseño gráfico La radio La televisión La prensa escrita Son más vitales que nunca Todo entra por los ojos Nos dicen Y no me refiero A los postres decorados con azúcar Aquí hablamos De la forma En que se presenta la información En estos tiempos La era digital Nos impresiona cada día más Con los efectos especiales Los colores Las luces Dibujos animados Y la edición de alta calidad Lo mismo ocurre En el mundo de la publicidad La cual se ha adaptado también A los avances de la tecnología Si algunos pensaban Que con la llegada Del correo electrónico Ya no había más publicidad También se equivocaron Solo basta Con darle un vistazo A las calles De las grandes ciudades Como Londres O Nueva York Para darnos cuenta Que a pesar de ser lugares cosmopolitas Siguen siendo Un foco atractivo Para los publicistas Y para el público en general Y sin ir más lejos Solo veamos Nuestras calles y avenidas Cómo se despliega La creatividad De los guatemaltecos A través de las campañas Y anuncios publicitarios De hecho Guatemala Ha obtenido Importantes galardones Otorgados Por entidades internacionales Dedicadas A este arte Es por De más decir Que talento Es lo que más sobra En este país El mundo cambia Cada minuto Así que alguien Que adquiere este compromiso Está obligado A mantenerse informado E informar A los demás Pero de una manera Responsable Y ética Ahora es posible Enviar videos E imágenes En cuestión de segundos Estar enterado De las noticias De los acontecimientos Políticos Sociales Y naturales Todo en tiempo real Y en la palma De la mano Siempre tengan presente Que ustedes Son jóvenes Privilegiados Graduados De una institución De educación superior A lo que muchos Guatemaltecos No tienen acceso Hoy en día Y que por lo tanto Ustedes deben aprovechar Al máximo El conocimiento Adquirido El futuro Está en la educación Y quiero aprovechar Esta oportunidad También Para agradecer Y felicitar A los padres De familia Y familiares De los que hoy Visten la toga De la Universidad Mesoamericana Gracias a todos Por el incondicional Apoyo moral Y económico Con el que motivaron A estos jóvenes Que hoy se unen En la lista De profesionales Guatemaltecos Interesados En hacer De este Un mejor país Queridos graduandos Guatemala tiene Sed de talento Y ustedes deben ser El agua fresca Que le dé Vida A la democracia Al desarrollo Y a la competitividad De este país Terminar una carrera Universitaria No es el fin Sino el comienzo De una nueva vida Es el inicio De una carrera Fructífera Que debe llenarlos De logros Y de satisfacciones Luchen Luchen Hasta el cansancio Para defender Sus ideales Pero también Sin olvidar Sus principios Y sus valores Somos humanos Y siempre Encontraremos tropiezos Pero de estas caídas También se aprende Y recuerden Que lo más importante Es saberse levantar Procuren entonces Elevar su nivel Actualícense Tomen cursos Diplomados Obten por becas En el extranjero No hagan pausa Sigan adelante Ustedes Tienen la capacidad La juventud La energía Para realizar Innumerables proyectos En beneficio De nuestro país Deseo que su vida Tanto a nivel personal Como profesional Esté colmada De éxito Luego de haber Compartido con ustedes Estos últimos años Estoy Más que convencido Que todos Lograrán Las metas Que se propongan Durante su periodo De estudiantes Aprendí a conocerlos Y por eso Confío plenamente En que jugarán Un papel vital Dentro de la sociedad Cuando ya estén Trabajando Para una empresa O cuando se conviertan En emprendedores Exitosos Y sean Propietarios De su propio negocio Laura Andrea Gabriela Teresa Iris Andrea Luisa Ricardo Claudia Lucía Gabriela Lucía Lester Ana Gabriela Carla Yesenia Gabriela María Y Jennifer Rebeca Pueden estar seguros Que siempre contarán Con mi apoyo Y el de todos Sus catedráticos Además de haber sido Su profesor Soy su amigo Y la amistad verdadera Es algo que perdura Para siempre No es más grande Quien ocupa Un sitio mayor Decía Khalil Gibran Sino quien más vacío Deja cuando se va Hoy Hoy Ustedes han dejado Un gran vacío En esta Su casa de estudios La Universidad Mesoamericana Buenos días a todos Adelante Y mis mejores deseos En este nuevo camino Muchas gracias 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 licenciado Bialobos Guatemala Se enriquece hoy Con un grupo Significativo De profesionales La Universidad Mesoamericana Y todos los presentes Nos alegramos Y los felicitamos Por el éxito Alcanzado Aguramos Que el título Obtenido Les brinde Mejores oportunidades Laborales Y mayor responsabilidad Profesional Le ruego Ponerse de pie Para escuchar El himno De la Universidad Mesoamericana El árbol Salesiano Nuevo brinco Nuevo brinco Nuevo brinco Apareció Para responder A jóvenes La alma mater Proveció Mesoamericana Mesoamericana La universidad Mesoamericana Lucera La persona Con su dignidad Vino así Aquí tendrá Estudiantes Estudiantes Siempre inquietos Buscadores De verdad En las aulas De este templo Los valores Sallarán Mesoamericana Vida tierra Mesoamericana Lucera Al llamado Mesoamericana Responderá De la solidaridad Ciencias y tecnología Se unidan con autor Al igual que humanidades Como dones del creador Mesoamericana Vida tierra Mesoamericana Mesoamericana Lucera Caminamos Todos juntos Para construir La paz Para construir La paz Para construir Pido la venia del señor rector de la Universidad Mesoamericana para cerrar el acto. Gracias señor rector. La ceremonia de graduación ha concluido. En este momento se despide la procesión académica. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!